La pelota que la va dominando la luz pasó por Chile, miramos y lo tiene el merengue, llegó al fondo el centro, ¡estáoooool! ¡Gol! ¡Gol! De la luz, del merengue, del conjunto de aires puros en la hora, Bruno Scorzas conectó por arriba, Llegó al fondo, gran jugada de antología de Pablo Porcilla Metió el centro y conectó por arriba el número 9 Bruno Escorza que ingresó en el segundo tiempo Y le da la victoria al merengue Señoras y señores, amable audiencia del espectador La luz 1, Wander 0 Lo hizo Bruno Escorza Llegó el centro desde la punta izquierda Y apareció por el medio el número 9 Desprotegido El área chica, Barreto finalmente Barreto finalmente es el que cabecea para colocar el gol Defendió Mike Wander en la última Y la luz mete un espaldarazo tremendo La luz arranca como puntero del clausura Y sobre todo la luz Suma puntos importantes en la fatiga Barreto se saca la camiseta al viento en la noche fría En la hora cuando se moría la noche del Prado Barreto El gol Viví la emoción del fútbol En tuya y mía por el espectador Bueno Te lo que no 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 Gracias.